INTETUPLETS INTETUPLETS por excelencia y Uzumaki-jin satisfactorio por sabio de profecía capítulo 5. Desentrañando los secretos de Uzumaki Naruto último capítulo mientras Naruto hablaba con Itsuki-jinino. Yotsuba recibió una llamada del capitán del equipo de baloncesto. Bueno, ves a Uzumaki-san. Recordé que tengo algo que cuidar. Yotsuba parecía molesta porque de repente se iba de Naruto sin previo aviso. Lo siento, me iré ahora. Yotsuba comenzó a retroceder lentamente dejando a Naruto, Itsuki-jinino confundidos. Naruto se rascó la cabeza, bueno, supongo que la dejaré en eso entonces. Bueno, supongo que estudiaremos este fin de semana. Naruto se volvió hacia Itsuki y Nino. Ustedes chicas siguen estudiando, voy a terminar las cosas con Miku. Los veré este fin de semana. Naruto levantó la mano y se despidió de Nino e Itsuki con una sonrisa astuta en la cara. Itsuki sonrió y saludó, pero luego se dio cuenta de que Nino seguía mirando. Itsuki notó que las mejillas de Nino eran rojas. Itsuki se inclinó sobre la mesa y pinchó la cara de Nino, eek. Nino le disparó la cabeza a Itsuki, ¿para qué fue eso? Nino gritó cuando su rostro se puso rojo. Naruto miró a las dos hermanas confundidas, lo ignoró y se fue. Itsuki estrechó sus ojos a Nino. Estabas mirando al espacio otra vez Nino. Has estado haciendo eso mucho últimamente. Especialmente cuando Naruto está cerca. ¿Qué? N no. Nino comenzó a sacudir la cabeza con dureza, no, y continuó sonrojándose. Aparecieron burbujas imaginarias tartamudeantes en su frente mientras levantaba un brazo tratando de explicarse. ¿Quién podría gustar un hombre como él? Sí. ¿Verdad? Itsuki levantó una ceja mientras miraba a su hermana confundida, correcto. Este capítulo Nakano Residencia Saturda y Naruto estaba en la habitación de Nino, ¿quieres que te ayude a perforar tus oídos? Naruto se paró junto a la cama de Nino mientras asentía con la cabeza. Si quisieras, por favor, haz esto por mí. Nino cerró los ojos mientras intentaba ocultar su sonrojo. A lo que Naruto era completamente ajeno, piensa en ello como un reembolso por darte mi dirección de correo electrónico. Nino gritó tratando de darle una razón para darle a Naruto su dirección de correo electrónico. Un seguro, no veo cuál es el problema. Naruto tomó suavemente la pistola perforadora de su mano. Naruto colocó una mano suave sobre su cabeza. Nino hizo todo lo posible para ignorar el contacto cercano con Naruto. La camisa que llevaba puesta era ajustada, podía ver su cuerpo tonificado debajo de su ropa. Naruto luego sostuvo la pistola perforadora hasta el lóbulo de la oreja, o, tres, listo. Nino respiró hondo, uno, haga clic. Oye. Pensé que dijiste en tres. Nino gritó mientras sentía que le dolía la oreja. Naruto le puso una mano encima y comenzó a darle palmaditas en la cabeza. No pienses demasiado en eso. Apuesto a que se siente mejor ahora, ¿no? Naruto le ahuecó la barbilla con la mano y le deslizó suavemente la mano sobre el arete, es bonito. Nino continuó sonrojándose mientras asintió con la cabeza, y yeah, gracias. Nino volvió la cabeza hacia el otro lado y pronto Naruto terminó de hacer clic en ella en su oreja. Todo hecho, no tan mal ahora, ¿eh? Naruto sonrió mientras colocaba la pistola perforadora en su mesita de noche. Naruto fue a darse la vuelta, pero sus pantalones quedaron atrapados en la mesita de noche. Su bolsillo solo se rasgó y su billetera se cayó, o, dispara. Naruto volvió la cabeza para encontrar a Nino inclinándose y recogiendo su billetera para él. Cuando Nino agarró la billetera, se le cayó una imagen, o, lo recogió y se vio, estaba viendo a un niño Naruto cuando regresó a la secundaria. Aunque estaba parado junto a una chica roja con reflejos púrpuras claras en las puntas de su cabello. Junto con ojos marrones y una cara redonda y linda, ¿quién es este? Su. Ella es una amiga de la familia, Mito Senju, ha sido una de mis mejores amigas desde siempre. Actualmente estudia en el extranjero en Estados Unidos. Sus padres también están con ella, ¿por qué preguntas? Naruto inclinó la cabeza en confusión. Oh, solo curiosidad. Nino continuó mirando las diferentes fotos que se cayeron. Uno despertó su interés, no solo uno de ellos, un conjunto de ellos despertó sus intereses. Naruto vio lo que estaba mirando, oh, esos. Era extraño, seguí chocando con esa misma chica después de devolverla a su madre. Naruto simplemente se encogió de hombros, ella era tan inflexible acerca de ir a la cabina de fotos. Actuó como si nunca la conociera cada vez que la encontraba. Naruto sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Esa chica había una que colgué todo el día. Naruto sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Kaasan siempre me bromeó sobre eso junto con Mito. Nino no dijo nada mientras asentía con la cabeza. Eso es genial. Nino tuvo que tragarlo y quedarse callado, tengo, esa foto mía con Naruto. Pensé que reconocía a Naruto, era él hace tantos años. El que me salvó, más querido me ayudó a hacerme compañía. Vamos, comencemos nuestra sesión de estudio. Nino agregó que Naruto asintió con la cabeza y guardó las fotos. Se metió la billetera en el otro bolsillo y bajó las escaleras. Nino echó un vistazo a la foto de atrás de sus fotos de bebés. Miró la que tenía, eran ella y Naruto en el fotomatón, con los brazos envueltos alrededor del otro sonriendo a la cámara, entonces, fuimos todos los que pasamos tiempo con Naruto ese día. Yo no no creo que nadie se haya dado cuenta de esto, excepto yo, a partir de ahora. Nino no quería decirle a Naruto todavía. Fue muy pronto. Por ahora, había una sesión de estudio comenzando y ella necesitaba unirse al resto. Hora de saltar el lunes escuela. Naruto se abría paso por los pasillos de la escuela revisando algunas tarjetas. Justo entonces escuchó una voz hablar detrás de él, Uzumaki-san. Naruto sintió que se topaba con él con mucha fuerza. Naruto mantuvo su terreno y dijo, Yotsuba. ¿Qué estás haciendo? Naruto la miró como si estuviera loca. Mañana es finalmente el día. Yotsuba vitoreó mientras levantaba la mano en el aire. ¿Para qué? Naruto puso su mano izquierda sobre su cadera y levantó una ceja. Yotsuba simplemente se inclinó y dijo, ¿qué más sería? Yotsuba miró a Naruto con atención por un segundo. Luego levantó un libro al aire mientras animaba. Esto. Lo bajó a la altura de los ojos y dijo, campamento escolar. ¿Has leído el folleto? Naruto suspiró y dijo, no, no lo he hecho. Cosas así no son para mí. Yotsuba estaba un poco molesto. Está lleno de eventos divertidos. Luego saltó a la derecha de Naruto agachado en el suelo, cocina al aire libre. Tenía el folleto enrollado en un tubo hasta la boca. Luego saltó detrás de Miku, que acaba de caminar, skin. Así posicionó su cuerpo de manera esquiadora. Luego saltó al lado de Naruto nuevamente sosteniendo el folleto enrollado en un tubo nuevamente, pesca. Luego saltó detrás de Miku corriendo en su lugar, senderismo. Entonces apareció una sonrisa brillante en su rostro. Naruto podía decir que estaba esperando esto, y luego, la fogata. Los ojos de Miku parecen brillar en la fogata. Y es el baile de la leyenda. Yotsuba se asomó detrás de Miku a su izquierda con las manos juntas, escuché que hay muchas personas que comienzan a bailar por eso. Naruto sacudió la cabeza y se dio la vuelta cuando dijo, te lo dije, las relaciones entre los estudiantes son una pérdida de tiempo. Cuando Naruto dijo esto, su corazón se sentía familiar de dolor, cuando pienso en las relaciones, pienso en ella, no, no otra vez. Sé que las hermanas Nakano y Mito no son así, pero, cuando pienso en salir, tengo una sensación de pozo vacío en el estómago, odio eso. Yotsuba luego empujó y se movió junto a Miku con las manos en alto y una mirada seria en su rostro. Ve, ¿pero no querrías salir con alguien por quien sientes? Yotsuba miró a Miku, ¿verdad Miku? Incluso con la terapia, Naruto ve, todavía no puede hacerlo. Incluso con lo que dijo su terapeuta, buscar una relación ayudaría a reparar su autoestima. Además de lograr que se abra a los demás nuevamente, Naruto abriendo esto a la hermana Nakano ya ha sido mucho para él. Entrar en una relación ahora, sería demasiado para él. Es por eso que lamenta no haber aceptado la confesión de Mito hace tantos años. Se habría salvado de la humillación y el dolor. Yotsuba y Naruto miraron a Miku, que parecía mirar por un momento, Miku. Yotsuba la miró confundida. Entonces Miku respondió, ¿por qué salimos con personas que nos gustan? Miku se preguntó. Justo entonces apareció Ichika y colocó una mano sobre su corazón, eso es porque amas tanto a la persona que no puedes evitarlo. Ella abrió los ojos y dijo, debes tener una idea de cómo es eso, Miku. Miku se dio la vuelta y dijo, no, no lo hago. Decidiendo evitar la pregunta sobre las relaciones, Naruto dijo, bueno, si no estamos ocupados, estudiemos un poco. Yotsuba miró a Naruto frenéticamente, otra vez. Ichika luego levantó la mano y se hizo un gesto. Tengo un disparo, así que pasaré. En realidad, te envío un mensaje sobre eso. Naruto asintió con la cabeza. Recibí tu mensaje, y Kasumi dijo que también tendría que comenzar a ayudarla con el rodaje en una semana más o menos. Naruto estaba un poco nervioso por eso. ¿Sí? Lo sé. No puedo esperar. Ichika dijo con entusiasmo, supongo que aún debería agradecerte. Después de todo, me ayudaste a entrar en esto. Naruto solo levantó la mano y sacudió la cabeza. Solo le pedí que te diera una oportunidad, no hice nada. Era toda tu habilidad. Naruto no quería el crédito. No hizo nada. Ichika sonrió ante eso, eso era algo que le gustaba de Naruto. Era modesto y no quería tomar el crédito de otras personas. Justo entonces, Yotsuba comenzó a retroceder y dijo, también tengo que prepararme para mañana. Yotsuba luego se volvió y salió corriendo de risa mientras Naruto suspiraba. Justo entonces Ichika dijo, Miku, mi clase tiene una reunión sobre el campamento escolar. Ichika le entregó a Miku una peluca similar al color de cabello de Ichika. Ichika juntó sus manos y dijo, ¿puedes hacer el trato habitual de nuevo? Bueno. Miku estuvo de acuerdo, no quería saltarse el estudio, pero fue para Ichika. Naruto decidió dejarlo por ahora mientras esperaba a Miku. Aunque encontró a Ichika caminando hacia un salón de clases. Sin embargo, Naruto sabía que Ichika estaba en un rodaje, por lo que decidió seguirlo. Naruto sabía por el aura que Ichika se fue, no fue Ichika, fue un Miku, hombre, pueden realmente parecerse el uno al otro. Si no pudiera distinguirlos por sus auras, sería realmente difícil, incluso entonces. Cada uno tiene sus propias peculiaridades que se separan entre sí. Naruto luego encontró a Ichika en una habitación con un chico con el que Ichika estaría en clase. El tipo dijo, gracias por venir, Nakano-san. Un, Maeda-kun, ¿verdad? Ichika hizo lo que pudo para recordar su nombre, ¿dónde están los otros? Ichika miró a su alrededor. Maeda se metió las manos en los bolsillos y miró al suelo. Lo siento, mentí para que vinieras aquí. ¿Eh? Ichika lo miró confundido. Maeda se sonrojó un poco cuando dijo, ve por favor baila conmigo en la fogata. Ichika dijo, conmigo. ¿Por qué? Maeda parecía nerviosa y no sabía qué decir. W bueno, ya sabes, porque me gustas. Ichika comenzó a sonrojarse un poco, ¿de verdad? Ichika es linda. Me pregunto si ella lo entiende mucho. Miku se preguntó con su disfraz de Ichika. Gracias, Ichika se volvió para irse, te lo haré saber más tarde. Maeda luego dijo, espera, quiero una respuesta ahora. Nakano-san, por favor. Naruto esperó afuera por si necesitaba intervenir. De ninguna manera iba a dejar que un tipo intentara aprovecharse de Miku. Incluso si ella estaba disfrazada de Ichika. Naruto cerró los ojos, no pienses demasiado en eso, Miku. Rechazarlo, así de simple, es más fácil de esa manera. Naruto cerró los ojos, lo sé muy bien, ¿por qué hacerte ilusiones y luego aplastar todo ante tus ojos? Estoy hablando por experiencia aquí. Justo entonces Maeda dijo, Nakano-san, hoy tienes un ambiente diferente. Naruto abrió los ojos mientras esperaba escuchar lo que sucedería. ¿Es tu cabello? Maeda dio un paso adelante cuando Ichika hizo una copia de seguridad, Weir, un Miku no sabía qué decir. ¿Eres un quintillizo, no? Maeda recordó que Ichika tenía una hermana que se veía idéntica a ella, tú y tus cuatro hermanas, en ese momento, Naruto recibió un mensaje de texto en su teléfono. Maeda miró a Ichika sospechosamente, no has cambiado de lugar ni nada, ¿verdad? Justo entonces Naruto abrió la puerta del aula. Naruto miró a Maeda, que era unos centímetros más baja que Naruto, Ichika, ahí estás. Maeda e Ichika miraron a Naruto, sorprendidos, Ichika, tus hermanas se preguntan dónde estás. Ve a reunirte con ellos. Naruto, Ichika miró a Naruto sonrojándose un poco, no podía creer que Naruto estuviera allí para salvarla cuando lo necesitaba. Maeda se metió en la cara de Naruto y dijo, oye, ¿quién te pidió que estuvieras aquí, delincuente? Maeda tenía un toque de veneno en su voz. No pienses que puedes llamar a Nakano-san por su primer nombre. Naruto estrechó sus ojos hacia Maeda y un aura fría y oscura salió de Naruto. Maeda se tragó un gran bulto en la garganta. Naruto se inclinó y dijo, dale tiempo para pensar primero, además de que ella es mi amiga. A diferencia de ti, puedo usar su Ichika muy bien, además conozco a los cinco. ¿No crees que llamarlos a todos Nakano-san sería confuso? Naruto sonrió cuando agregó con arrogancia. Bueno, de nuevo, supongo que no puedes asumir eso ya que tampoco eres muy inteligente. Además, no decides quién puede o no ser formal con ella. Naruto miró a Maeda, que parecía callarse sin saber qué decir. Naruto luego retrocedió un poco. Dale tiempo si decide bailar contigo, además de interrogarla no te llevará a ningún lado. Maeda hizo una copia de seguridad y no sabía qué decir, pero Ichika luego habló diciendo, lo siento, Maeda-kun, pero realmente no quiero, lo siento. Ichika luego se giró y se fue y Naruto lo siguió. Naruto la dejó seguir adelante y Naruto se volvió hacia él y lo amenazó. Te acercas a ella o a las hermanas Nakano. Te haré a ti y a cualquiera que traigas, lo lamentaré por el resto de tus vidas. Naruto se mantuvo firme mirando a Maeda. Fue suficiente para que Naruto transmitiera su mensaje. Pronto Naruto se encontró en los casilleros para encontrar a Ichika que volvió a Miku, ahora eso está fuera del camino. ¿Qué vas a hacer con la fogata? Justo entonces una voz habló, ahí están ustedes. Yotsuba saludó a Naruto y Miku cuando Itsuki y Nino se acercaron. Nino cruzó los brazos sobre el pecho y dijo, muy bien, vámonos. ¿Eh? Naruto los miró confundidos. Yotsuba explicó, vamos a elegir ropa para que Uzumaki-san la use en el campamento escolar. Mol Naruto se quedó allí con una camiseta de dinosaurio y un sombrero rojo. Naruto tenía una mirada molesta en su rostro. Miku estaba callado, Nino era impasible al respecto, e Itsuki estaba un poco sorprendido desde que Yotsuba lo escogió. Elegí algo realmente fuerte. Naruto luego dijo, no puedo evitar pensar que estás jugando conmigo en esto. Miró a Yotsuba con una mirada tonta en su rostro. Luego fue el turno de Miku. Una pista de estilo japonés se adaptaría mejor a Naruto. Nino e Itsuki todavía tenían la misma apariencia, mientras que Yotsuba parecía con interés. Miku también tenía su misma expresión facial. Naruto luego agregó, esto es un poco demasiado, ¿no te parece? Luego fue el turno de Itsuki. Elegí un atuendo varonil para ti. Naruto se encontró con un atuendo de punk rock. Todos todavía tenían la misma mirada en sus rostros. ¿Cómo es esto varonil? Esto realmente me hace ver como un delincuente. Yotsuba y Miku susurraban. Nino está siendo muy cuidadoso. Dijo Yotsuba. Ella habla en serio. Miku agregó. Nino gritó, ¿por qué no se toman esto en serio? Naruto llevaba una chaqueta negra con una camiseta gris debajo. Junto con un par de pantalones y zapatos negros. Nino incluso un collar negro que ella eligió también que iba con el atuendo. Cambio de escena paso elevado Naruto decidió ir con el atuendo que Nino eligió para él. Naruto sostuvo lo malo y dijo, ¿están seguros? ¿Qué pasa con el dinero? Naruto estrechó un poco los ojos. No le gustó cuando la gente le compró ropa y viceversa. Nino luego dijo, esto es por nuestro bien, es así que cuando andes con nosotros, no estarás vestido como un vagabundo. Nino dijo sin dudarlo. Naruto sonrió mientras levantaba la bolsa y le sonrió a las cuatro hermanas Nakano presentes. Muchas gracias. Me aseguraré de cuidarlos muy bien, lo prometo. Todas las otras chicas eligieron otros atuendos para que Naruto los usara. Cuando Naruto dijo que todos se sonrojaron un poco cuando sus mejillas se volvieron de un tono rojo claro. Fue un regalo de ellos para él, nunca tiraría cosas compradas para mí por amigos. Naruto sintió una picadura en su corazón que los cuatro notaron. Intentando despejar el aire, Yotsuba dijo, pero ya sabes, escoger ropa y comprar con un chico, es como una cita, ¿no te parece? Nino, Miku y Yotsuba se callaron cuando Itsuki dijo, esto es solo una carrera de compras. Itsuki dijo que con el tono rojo en su rostro cada vez más evidente. Cerró los ojos y luego los abrió diciendo, los estudiantes no deberían estar saliendo. Es impropio. Suenas como uno de esos estrictos códigos de conducta de los estudiantes. Junto con Uzumaki-san con sus propios puntos de vista sobre las citas. Yotsuba se burló de Itsuki, que solo parecía molesto. Itsuki se desdibujó sin pensar y dijo, no somos más que estudiantes y maestros. Necesitamos mantener una cierta distancia. Naruto simplemente suspiró, no hay necesidad de ser tan tenso, Itsuki. Naruto sintió que eso golpeó a casa, que le dolió un poco cuando dijo eso. Mino pareció darse cuenta de esto. Vamos, Itsuki, eso es un poco frío, Naruto es más que un simple tutor para nosotros. Tú lo sabes. Mino simplemente la golpeó en la frente. Justo entonces Naruto recibió un zumbido de su teléfono. Naruto miró su teléfono, oh no. Naruto no se siente bien, tengo que irme. No sé si podré ir mañana, tengo que despedirme de todos. Naruto saludó con la mano y comenzó a huir para correr a la tienda. Yotsuba comenzó a saludar a Naruto cuando despegó. Asegúrate de echar un vistazo al folleto. Dile a Naruto que esperamos que se sienta mejor pronto. Ella cerró los ojos, hagamos algunos recuerdos increíbles. Con Naruto Naruto descubrió que Naruto estaba enfermo de gripe y Kazumi acaba de irse a trabajar. Hoy eran sus escenas nocturnas para las que la necesitaban. Naruto tuvo que llevarlo a la tienda, comprar medicamentos y bebidas para Naruto. Naruto pronto llegó a casa rápidamente cuando entró por la puerta, Naruto. Estás bien. Naruto se acostó en la cama y sonrió. Oni-chan, tengo un poco de fiebre. Naruto le sonrió a su hermano mayor, pero vio algo que lo molestaba. También vio la bolsa de ropa que tenía en la mano. Naruto podía ver cuán roja era su rostro. Perdón por molestarte mientras estabas fuera. No, no. No es gran cosa. Naruto sonrió mientras se sentaba a su lado, siempre estoy más que dispuesto a ayudar a mi querido Imouto. Naruto le dio palmaditas en la cabeza suavemente. Creo que el estrés del fallecimiento de Kaasan finalmente está empezando a molestarte. ¿No es así? Naruto frunció el ceño un poco cuando Naruto asintió con la cabeza. Naruto sabía lo nervioso que estaba Naruto después de la pérdida de su madre. De todos modos, obtuve medicamentos y bebidas para ayudar a aumentar sus niveles de energía. Ah, ya veo, por favor, dame la medicina. Naruto ordenó que Naruto saltara rápidamente a su lado arrodillado junto a ella. Bueno. Naruto rápidamente preparó el medicamento mientras lo vertía en una taza. Luego ayudó a Naruto a sentarse y se lo echó a la boca. Limpia mi sudor. Naruto ordenó cuando Naruto la acostó y caminó con una toalla mojada y fresca. Por supuesto. Naruto comenzó a acariciarla y a ayudar a quitarse la ropa. Esto fue para ayudar a limpiar el resto de su cuerpo. Haz mi tarea. Naruto preguntó cuando Naruto se sentó a comenzar a hacer su tarea. Naruto comenzó a hacer su trabajo sin interrogarlo, no tuvo problemas para mimar a su hermana pequeña. Después de terminar su tarea, Naruto dijo. Perdón por hacerte preocupar tanto por mí. Naruto sacudió la cabeza, eso es lo que hace la familia, Kasumi dijo que volverá mañana una vez que termine con el trabajo. Naruto suspiró. Fue una pena ya que los directores querían hacer el rodaje por la noche para hacerlo realista. Oni-chan, tienes un campamento escolar a partir de mañana, ¿verdad? Naruto preguntó, esperando que Naruto fuera a eso. Sí, lo hago, pero yo. Naruto fue a continuar, pero Naruto le hinchó las mejillas mientras él se sentaba allí en silencio. ¿Puedo pedir una solicitud? Cuéntame muchas historias divertidas cuando llegues a casa. Naruto miró los suministros que Naruto le consiguió. Estaré bien solo. No puedo prometer eso. Solo iría si te sientes mejor mañana por la mañana. También es cuando Kasumi incluso regrese, no te dejaré solo. Naruto puso una mano sobre su cabeza, nos preocuparemos por esto por la mañana, dormiremos un poco. Mañana justo entonces la puerta se abrió con Kasumi sin aliento, Naruto. ¿Está ella bien? Kasumi dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a Naruto, Naruto. Naruto se volvió hacia Kasumi haciendo un gesto de SHHH con el dedo. Naruto está durmiendo, manténlo abajo. Kasumi sonrió. Así que la has estado cuidando, bien. Eres un buen hermano mayor. Kasumi se acercó y se arrodilló junto a Naruto. Justo entonces Kasumi recordó. Espera, el autobús para tu viaje de campamento escolar ya debe haberse ido. Está bien. Naruto volvió la cabeza hacia Kasumi y sonrió. Estoy seguro de que lo pasarán mejor sin mí. Además se tienen el uno al otro. Naruto sonrió al respecto hasta que oyeron sonar la puerta. Naruto fue hacia la puerta y la abrió, M. Mito. Sorpresa. Aquí estoy. Naruto se movió hacia un lado para que Mito pudiera entrar, wow, este lugar no ha cambiado en absoluto. Oh. Mito se acercó a Naruto, ¿qué pasa? ¿No se siente bien? Sí, tuve un rodaje anoche y Naruto la ayudó. Kasumi estaba feliz de ver a Mito. Es genial verte Mito. Kasumi estaba feliz de ver a su mejor amiga en una situación mejor que la última vez. Me alegra estar aquí también. Espera, Naruto, ¿no es hoy el campamento escolar? Mito preguntó, ¿confundido no dijiste que tienen amigos? Naruto solo sacudió la cabeza, cuidado, cuidar de Naruto fue lo primero, está bien en realidad. Tendrán más sin mí. Naruto se acercó y se sentó junto a Mito. Ha pasado un tiempo desde que realmente hemos podido hablar normalmente. ¿Cómo están Erosenen y Baachan? Ellos son buenos. Mito se rió, se perdió el apodo de Naruto por su Stead Tousan. ¿Estás seguro de que no quieres ir? Naruto sacudió la cabeza, está bien, solo estudiaré y vigilaré a Naruto, ¿por qué no salen a ponerse al día? Kasumi se levantó y recogió el folleto y lo golpeó sobre la cabeza de Naruto. Todavía podías hacerlo. Es un evento único en la vida. Está bien. Naruto agregó mientras cerraba los ojos. Naruto es lo primero, justo entonces había un bostezo detrás de los tres, ya aún. Los tres se dieron la vuelta para ver a Naruto estirarse mientras ella se levantaba. Se frotó los ojos, oh. Mito Onee-chan. Estás aquí. Naruto abordó su figura de hermana. Oh, parece que te sientes mejor, Naruto. Mito sonrió felizmente mientras mantenía a la niña cerca, mira, ahora que está bien, aún podrías llegar a Naruto. Mito lo miró esperando que se fuera. ¿Sí? Tengo hambre y me siento mejor. Estoy bien ahora. Naruto sonrió felizmente desde que su fiebre desapareció y ya no se sentía mal, ve al campamento escolar. Naruto ordenó a Naruto, que lo hizo inexpresivo, una orden de 12 años para ir a la escuela vino, en ese momento, una voz habló cuando todos volvieron la cabeza. El autobús ya se fue. Los ojos de Naruto se abrieron cuando vio a Itsuki parado en la puerta. Itsuki cerró los ojos como un tono rosado de sus mejillas manchadas. Entiendo la situación de anoche. Naruto no se sentía bien, y ahora está mejor. Entonces, necesitas un aventón, ¿verdad? Naruto solo la miró en estado de shock mientras caminaba y lo agarró del brazo. Disculpe. Tomaré prestado Uzumaki-kun. Ella sacó a Naruto de la casa. Excelente. Naruto y Kasumi vitorearon felices. Mito se quedó allí sorprendido, al ver que uno de los amigos de Naruto era una niña. Ella salió corriendo detrás de ellos. Naruto salió y llegó a la calle donde Itsuki lo dejó ir, y, Itsuki, ¿qué eres? Los ojos de Naruto se abrieron para ver a las otras hermanas Nakano allí, y ustedes, Miku sonrió, Naruto. Ichika sonrió. Llegas tarde. Yotsuba estaba saludando a Naruto, por aquí. Ni no tenía los brazos cruzados debajo de su pecho, Naruto se siente mejor hoy. Itsuki cerró los ojos, la planificación de la prueba del coraje, no puedo hacer eso. Ella comenzó a caminar hacia su hermana, tengo miedo de los fantasmas. Ella giró la cabeza para mirarlo, lo haces. Además, no será divertido sin ti. Yotsuba se animó felizmente. Miku tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Somos tus amigos Naruto. Naruto se rió entre dientes como una sonrisa adornaba su rostro. Se puso la mano detrás de la cabeza, ya veo, supongo que iré. Solo espera un segundo. Todos volvieron la cabeza para ver salir a una chica con el pelo rojo. Estaba en una cola de caballo, su cabello rojo también enmarcaba su rostro perfectamente y tenía ojos marrones. Tenía una figura que rivalizaba con los cuerpos de la hermana Nakano. ¿Quién eres 5? ¿Cuál es tu relación con Naruto? Mito terminó de cruzar los brazos sobre su seno. Las otras chicas los miraron. Un, somos amigos de Naruto, Miku habló primero, estaba un poco sorprendida de lo formal que era con Naruto. Ichika se preguntó. ¿También somos estudiantes suyos? Él nos ayuda a darnos clases particulares. Ichika agregó, ella quería sacar eso del camino. TCH, ¿qué es para ti? Nino se sintió amenazado por la presencia de Mito, Naruto nunca la mencionó, sino a Nino. Mito dio un paso adelante mientras estaba parada junto a Naruto, soy su amigo de la infancia. Mito estrechó los ojos hacia Nino, se dio cuenta de que era la testaruda del grupo. Yotsuba trató de aliviar la tensión. Todos somos amigos de Uzumaki Sanaki. Vamos todos a llevarnos bien. Mito levantó una ceja, ella debe ser la enérgica. Mito miró a Miku, los silenciosos, siempre son los más astutos. Mito luego miró a Ichika, ella parece ser la más madura. Luego miró a Itsuki, HMMM, es difícil de leer, le estoy quitando las vibraciones a Tsundere. Mito cerró los ojos. Me gustaría conocerte la próxima vez. Mito decidió calmarse mientras sonreía. Espero que todos podamos conocernos y ser amigos. Además, Mito se acercó a ellos y les habló lo suficientemente suave como para que Naruto no la escuchara. Aunque es suficiente para que las hermanas Nakano la escuchen, sé que a algunos de ustedes les gusta Naruto, no dejaré que me lo quiten. Entonces, diría que es un juego justo para cualquiera. Mito mira principalmente a Miku y Nino, parecían ser su mayor obstáculo. Naruto se levantó y preguntó. Uh, no deberíamos irnos. Mito se retiró al lado de Naruto y dijo. Muy bien, diviértanse. Espero escuchar todo sobre esto, ¿de acuerdo? Naruto. Mito se puso los dedos de los pies y le dio un beso en la mejilla de Naruto. Naruto nunca le mencionó que sus nuevos amigos eran todas chicas. No solo eso, sino todos los quintillizos para arrancar. Naruto la miró confundida y levantó una ceja, oye. Mito. Ella sonrió y comenzó a trotar de regreso a la casa. Naruto se frotó la parte posterior de la cabeza mientras se acercaba a las hermanas Nakano. A veces no tengo idea de lo que pasa por la mente de esa chica. Naruto fue a entrar al auto. Miku y Nino miraron la parte posterior de la cabeza de Mito y antes de que Mito entrara, los miró y sonrió. Miku dijo. Nino, creo que encontré a nuestro rival. Nino asintió con la cabeza y dijo. ¿Verdadero cuando nos enfrentamos a Mito? Truce. Miku agrega cuando los dos fueron a unirse a los demás en el auto. Yotsuba luego aplaudió. Está bien, vamos. Tiempo saltar in wow, esta es una bonita habitación. Naruto se alegró de tener algunas habitaciones. Sin embargo, es una habitación para cuatro personas. Mino cruzó los brazos debajo del pecho, aunque, no creo que sea prudente compartir una habitación con un hombre. No te equivocas al respecto. Naruto acordó reajustar su mochila. Yotsuba entró en la habitación y dijo. Tenían un gran grupo que entró sin reservas. Este era el único disponible. Ya veo, tendremos que tener cuidado con esto entonces. No quiero que haya malentendidos. Naruto pasó los dedos por el pelo y comenzó a rascarse la cabeza. Mino bromeó mientras caminaba hacia la ventana. Oh, oye, había espacio en el frente de la posada. Naruto le dio una mirada realmente mientras cruzaba los brazos. Yotsuba dijo con preocupación. Estaría muerto por la mañana. Mino juguetonamente sacó la lengua. Naruto miró a su alrededor lo que podía hacer, y colocó su bolso. Naruto comenzó a revisar sus cosas y encontró una nota. Era de Naruko, y decía. Querido Onikan, hice un amuleto de buena suerte para mantenerte a salvo en tu viaje. Diviértete en el campamento escolar. Pere. Espero un regalo a cambio. Naruko. Naruto se rió entre dientes cuando vio el brazalete que estaba en la nota. Naruto sonrió mientras levantaba el brazalete y se lo ponía. Se acercó a la ventana y dijo. Estoy seguro de que podemos hacerlo funcionar, si es necesario, puedo dormir en el armario. Justo entonces, Mino levantó la mano, está bien, las chicas se reúnen. Las chicas se reúnen en un círculo en la esquina y Mino susurró. Escucha. Ten cuidado, todos ustedes. ¿Para qué? Yotsuba dijo confundido. Mino lanzó sus ojos hacia Naruto, quiero decir, ya sabes, vamos a compartir una habitación esta noche. En ese momento, todos imaginaban a Naruto siendo un lobo. Tenga en cuenta que es un tipo. Itsuki luego miró hacia abajo y dijo. Uh, no creo que Naruto sea ese tipo de persona. Naruto se arrodilló detrás de Itsuki y dijo. Hagámoslo. Lo que causó escalofríos en su columna vertebral y esto sorprendió a todos. De haz que. Mino preguntó sorprendido por la franqueza de Naruto. Juguemos algunas cartas. Naruto extendió una baraja de cartas en su mano. Mino no podía creer lo que Naruto quería decir, c cards, y chicas se rió entre dientes. No he jugado a las cartas en mucho tiempo. Más tarde cena wow, esta comida se ve muy bien. Naruto estaba sorprendido de lo bien que se veía toda la comida. Después de que hayamos terminado de comer el arroz al curry se verá triste. Yotsuba no podía esperar para acabar. Mino se inclinó hacia Miku con una sonrisa astuta que decía. Espero con ansias el arroz al curry de tu equipo. Miku miró a su hermana, cállate. Entonces Ichika dijo. Hablando de eso, no he mirado el horario del campamento. Naruto luego habló y dijo. He leído el folleto. Los principales eventos del segundo día serán la orientación, la cocina al aire libre y la prueba del coraje por la noche. Todos miraron a Naruto sin comprender, para pensar que se tomó el tiempo de memorizar todo esto. El tercer día tendrá la escalada opcional, el esquí, la pesca y la fogata por la noche. Naruto luego continuó comiendo. Ichika luego preguntó. ¿Por qué tienes eso memorizado? Luego, Yotsuba levantó la mano en el aire. Ah, y según nueva información, para que la leyenda de la fogata funcione, hay que tomarse de las manos al final. Naruto sacudió la cabeza. ¿Todavía estás hablando de eso? Naruto cerró los ojos, nunca creyó realmente en las supersticiones. No te preocupes por eso. Mino habló mientras decía. Ninguna de estas chicas tiene una pareja de baile de todos modos. Ya veo, Naruto se rascó la mejilla, nadie la vio, pero los ojos de Ichika y Miku se abrieron, bueno, no me importaría bailar con todos ustedes si quieren. No soy muy bailarín, pero haré lo que pueda. Naruto les dio a todos una sonrisa brillante haciéndolos sonrojar a todos. Mino recogió algo de comida con sus palillos, W bueno, y, quiero decir, ¿quién pensaría que una leyenda tan ridícula existiría? No creo que nadie haya preguntado. Miku dijo descaradamente que si tenía la oportunidad de bailar con Naruto, la aprovecharía. Mino se sonrojó más fuerte cuando dijo, ve pero te eso de no significa que no quiera bailar contigo. Mino señaló a Naruto con sus palillos, y deberías estar agradecido. Ya veo, estás amargado de que todos podamos bailar con Naruto. Yotsuba aplaudió felizmente, le gustó la idea, estaba de acuerdo. Espera. Espera un segundo. Ichuki dijo sonrojado hasta que Ichika decidió cambiar de tema. Ara. Mira. Hay un baño al aire libre aquí. Ichika levantó un volante. Se lo trajo a la cara, se ve bastante bien, espera, baño mixto. Uh. Tenemos que compartir el baño con otros hombres. Ichuki gritó indignado. No hay forma de que eso esté sucediendo. Mino gritó mientras pensaba que Naruto se uniría a ellos, ya que su nino interior comenzó a sangrar la nariz. Ichika luego dijo, ¿por qué asumes que nos estaríamos bañando juntos? Naruto sonrió y le gustó a donde iba la broma de Ichika. Naruto miró a Nino y dijo, wow, Nino, Ichuki, estoy ofendido. Pensar que no entrarías conmigo. Naruto cerró los ojos mientras mordía la tempura de los camarones. Nino sintió una contracción en su cabeza. No es que no lo hayamos hecho antes. Miku miró a Nino, Nino, tú, oye. Nino se puso de pie, sonrojando una tormenta. Naruto simplemente se rió, relax Nino, solo estoy jugando. Solo estoy volviendo aquí es todo. Naruto se encogió de hombros, no es que ninguno de ustedes quiera bañarse conmigo, ¿verdad? ¿Derecha? Naruto preguntó de nuevo. Todas las chicas rompieron con sí, sí, tienes razón, absolutamente, seguro. ¿Por qué hubo dudas? Naruto los miró fijamente. Cállate. Naruto encontró varios artículos que le arrojaban las chicas. Ah. Oye. Míralo. Naruto se agacha bajo un peso, donde el infierno obtenía un peso. Naruto saltó sobre una bola de boliche, estás intentando matarme. Baños. Lado femenino. Todas las chicas se metieron en el agua tibia con Ichuki siendo la última en entrar. Todas las chicas se relajaron en los baños, dejando que su estrés se desvaneciera, esto se siente bien. Yotsuba dijo estiramiento. Ichika agregó. Lo leí como un baño mixto, pero decía baño mixto con agua caliente. Ichika extendió sus brazos en el aire. Ichiki aún no estaba, ya que tenía una toalla cubriendo su frente, han pasado años desde que nos bañamos juntos. Justo entonces Miku se puso de pie en el agua y Yotsuba preguntó. Miku. ¿Se han vuelto más grandes tus pechos? Miku miró a Yotsuba sin mucho cuidado y dijo. Vamos. Todos somos iguales. Nino luego habló con curiosidad mientras decía. No sé ustedes, pero Naruto está actuando un poco diferente hoy, ¿no les parece? Yotsuba volvió la cabeza hacia Nino, quizás Uzumaki-san no viaja muy a menudo. Era como si acabara de pasar la noche entera. Ichika sonrió al pensar que Naruto estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que Naruto estuviera mejorando. No importa, Nino se puso de pie en el agua, en cualquier caso, la altura de su viaje lo convierte en una amenaza. El problema es que apenas hay suficiente espacio en esa pequeña habitación para seis futones. Los ojos de todos se abrieron al darse cuenta, ¿quién está durmiendo a su lado? Todos pensaron en el comentario de Ichika sobre Naruto siendo un lobo. Creo que lo estás pensando demasiado, Nino. Ichika hizo todo lo posible para tranquilizarla. Somos solo amigos, después de todo. Yotsuba creía en Naruto mientras se ponía de pie. Eso es correcto. Yotsuba tenía las manos frente a ella cubriendo su pecho, Uzumaki-san no es así. Nino luego dijo. Entonces estás bien durmiendo a su lado, ¿verdad? Yotsuba se congeló por un momento cuando Nino se burló de ella diciendo, Uzumaki-san no es así, ¿verdad? Entonces, no hay nada de qué preocuparse. Yotsuba dejó de hablar mientras se hundía en el agua. Sus ojos se sentían como si estuvieran girando cuando comenzó a sonrojarse. Bueno, no estoy seguro de eso. La cinta blanca de Yotsuba en su cabeza desinflada frente a su cara. Ichiki se puso de pie señalando a Nino. ¿Y tú, Nino? Eh. Nino se disparó, ¿por qué yo? Bueno, eso lo que probablemente lo golpearía si tuvieras que resistirte. Nino quería redirigir esto a otra persona y señaló a Ichika. Ichika. No te importa, ¿verdad? Yo, ¿eh? Ichika sintió su corazón acelerado cuando le pareció interesante mirar el agua. Solo son amigos, ¿verdad? Nino agregó ya que Ichika parecía callarse. Sí. Ichika respondió sin saber qué decir. Sus mejillas comenzaron a ponerse rojas, Naruto es un buen amigo. Ella sintió su corazón acelerado. Justo entonces Miku se levantó e hizo un gesto con su brazo izquierdo. Eso sucedió que bloqueó su pecho, hagamos que sea justo para todos nosotros. Miku estaba sonrojándose con fuerza. Pasarela veo que esta es una buena idea. A Nino le gustó. El cabello de Miku estaba suelto, si nadie quiere ser, junto a él, Yotsuba respondió a continuación. Entonces Nino habló. Entonces todos deberían. Ichiki tenía el pelo suelto, bueno, probablemente no le pondría un dedo a nadie, si ni siquiera sabe quién es. Ichika dijo con una pequeña sonrisa de confianza en su rostro. Al menos desde la perspectiva de Naruto-kun. Miku dijo que todos tenían el pelo suelto y hecho de la misma manera. Sin embargo, había pocas características distintivas que todos tenían. Está bien, aquí vamos. Nino dijo con una mirada decidida en su rostro. Su habitación. Todos entraron a la habitación para encontrar la habitación vacía, los seis futones estaban en el suelo. ¿Uhm, dónde está Naruto? ¿Nino? Nino preguntó, confundido. No tengo idea. No tengo idea. No me mires. ¿Cómo se supone que debo saberlo? Las chicas encendieron la luz y todas se rascaron la cabeza. Justo entonces Miku dijo. Espera, Naruto no dijo que dormiría, en el armario. Entonces todas las chicas se sintieron mal por lo que estaban haciendo. ¿Sabes? No creo que Naruto sea realmente quien dices que es Nino. Solo porque es un chico. Ichika miró a Nino con una sonrisa en su rostro. Creo que podemos confiar en Naruto en este caso. W. Bueno, veamos dónde está primero. Nino se acercó al único armario de la habitación. Lo abrió y encontró a Naruto completamente despierto y simplemente acostado sobre una almohada y cubierto con una manta. El futón era demasiado grande para entrar en el armario. ¿Eh? ¿Qué están haciendo ustedes chicas? Naruto notó que todos tenían el pelo suelto. En cuanto a la apariencia, una persona tendría dificultades para saber quién es quién. Unm, no sabíamos dónde estabas. Nino fue recuperado por esto. ¿Eh? Dije que dormiría en el armario, no es gran cosa. Naruto levantó la mano tratando de esperar que no se preocupen por eso. Nino cerró los ojos, Naruto, sal de allí, solo acuéstate en el futón, estás bien. Nino retrocedió para poder salir. Naruto agitó su mano nuevamente, no, no, está bien realmente. Estoy perfectamente bien acostado aquí. Justo entonces Naruto sintió las miradas de todas las chicas cuando Nino dijo de nuevo. Naruto, puedes dormir aquí. Naruto suspiró cuando se levantó y salió del armario, si tú lo dices. Naruto luego eligió el futón más alejado en el lado derecho y se dejó caer. Naruto se durmió instantáneamente, Naruto no entendió por qué todos intentaron parecerse el uno al otro. Itsuki sonrió. Nino, chicas, no creo que tengamos que preocuparnos. Naruto-kun nunca haría nada para lastimarnos. Nino se sintió mal cuando dijo. Sin embargo, seguimos lastimándolo, o al menos lo hago. No te preocupes, no eres el único. Itsuki agregó en el que todos los demás simplemente sacudieron la cabeza. Naruto no era una mala persona en absoluto, esto ayudó a calmar la fe de la niña en Naruto para no hacerles nada. Mañana Ichika se agitaba mientras dormía mientras abría los ojos. Los cerró nuevamente para dejar que la oscuridad se hiciera cargo. Se puso de lado y sintió que se había encontrado con alguien. Ichika abrió lentamente los ojos, pero luego se abrieron de golpe. Su boca se abrió de par en par cuando encontró la cara de Naruto justo al lado de la de ella. Ichika se disparó, Naruto-kun. Justo entonces miró a sus hermanas para encontrarlas acostadas en todas partes, en Naruto. Ichika levantó la mano hasta la boca y sonrió. Oh, Dios mío. Ichika vio la cabeza de Nino en el pecho de Naruto. La cabeza de Miku está en el lado izquierdo de Naruto, y Yotsuba en el otro lado con Ichika cerca de la cadera izquierda de Naruto. Los ojos de Ichika se dirigieron a Naruto mientras dormía tranquilamente junto a ella. Creo que es la segunda vez que lo veo dormir. Si esto me hace perder la calma, no puedo decir que somos amigos o socios. Ichika se inclinó hacia donde estaba su rostro sobre el de Naruto. Ichika comenzó a sonrojarse mientras miraba a Naruto. Estoy perfectamente bien, ¿verdad? Justo entonces, Ichiki abrió la puerta, levántate y brilla, todos. El desayuno está en él, Ichiki cerró rápidamente la puerta cuando era Ichika sobre Naruto. Ichika miró a la puerta preguntándose quién era. Ichiki, que estaba detrás de la puerta, estaba tratando de recuperar el aliento. Ella pensó, de ninguna manera. Eran solo, justo entonces alguien habló de ellos al lado, Nakano-san. Si no es Nakano-san. ¿Qué estás haciendo aquí? Autobús Naruto estaba sentado al lado de Ichiki, pensar que todos pasamos la noche en la misma posada. Qué suerte e irónico. Naruto colocó su mano sobre el brazalete que Naruto le hizo, me alegro de que nos hayamos encontrado con ellos. Naruto notó que Ichiki no decía nada, algo mal. Ichiki parecía tener una mirada triste en su rostro, no es nada. Ichiki parecía un poco menos de lo que Naruto podía decir. Ichiki estaba en un pensamiento profundo, no puedo estar seguro porque no pude ver bien, pero fui uno de nosotros, Mino estaba sentado con algunas chicas que conocía. ¿Ya has elegido a alguien para la fogata, Mino? El que preguntó estaba sentado a su lado. Mino miró hacia adelante, N no, todavía no. La chica con la cabeza sobre el reposacabezas dijo, Mino tiene estándares tan altos. Mino pensó en Naruto mientras miraba por la ventana. Luego volvió la cabeza hacia la gente en el autobús. Vio la cabeza de Naruto alcanzando el reposacabezas mientras hablaba con Ichiki, Naruto, dijo que bailaría conmigo, bueno, todos nosotros, pero al final, ¿a quién elegiría? Siento que mi guerra es realmente entre Miku. La chica de Nino dijo, ¿eh? ¿Estás mirando a Uzumaki-san? Me sorprende que lo mires, ¿no sabes los rumores sobre él? Nino miró a su amiga diciendo, sé de ellos, algunos son ciertos, otros no. Principalmente ser un cabrón del que escuché es completamente falso. ¿Oh? ¿Conoces bien a Uzumaki-san? Las chicas miraron a Nino con interés. He escuchado muchas cosas buenas sobre él. ¿Cuánto héroe es para otras personas? He oído que también era un novio pésimo. Esto despertó en gran medida el interés de Nino. ¿Qué quieres decir con un pésimo novio? Nino le preguntó a su amiga que estaba a su lado. Oh. La niña se puso el dedo en el labio. Escuché de algunas personas que Naruto salió con esta chica llamada Hinata Yuga, pero escuché que lo dejó. Era un pésimo novio. ¿Por qué era un pésimo novio? Nino preguntó, confundido por lo que decían estas personas. Bueno, escuchamos que siempre tenía poco dinero, tenía malos gustos en trajes y no sabía cómo ser romántico. Escuché a esa chica Hinata Yuga engañar a Uzumaki-san con el increíblemente guapo Kiba Inuzuka. Oh. ¿Inata engañó a Uzumaki-san? No lo creo por un segundo. La otra chica lo rechazó. Eso no puede ser correcto, escuché que no tenía idea de qué hacer en una cita. Nino estrechó los ojos cuando miró a Naruto desde su asiento. Naruto, lo que no nos estás diciendo, es por eso que parecías tan herido el otro día. Nino pensó en lo que dijo Itsuki sobre ellos tratando de mantenerse estrictamente estudiantes y maestros. ¿Cómo eso parecía lastimar a Naruto? ¿Qué hay de Sasuke Uchiha y esa chica Aruno? Escuché que eran amigos íntimos de Hinata Yuga y Kiba Inuzuka. Espera, no lo entiendo. ¿Qué rumores escuchaste sobre Naruto como un pésimo novio? Nino levantó una ceja confundido. Con Miku y Yotsuba Miku continuó escuchando a las chicas a su alrededor hablar sobre la fogata. Mientras tanto, Yotsuba tenía una mirada decidida en su rostro, Uzumaki-san, voy a hacer de este viaje una página importante en tus recuerdos. Campamento pronto todos se bajaron del autobús y todos estaban preparando sus cenas. Yotsuba estaba cortando un poco de madera. Yichika se estaba asegurando de que todo estuviera guardado. Naruto se paró junto a las chicas, tómalo con calma, nunca han cocinado antes. Naruto dijo mientras volteaba la sartén que tenía el arroz sobre el fuego. Se necesita tiempo y práctica, solo que lo vean. Naruto dijo mientras lanzaba un poco de condimento para el arroz. Todos estaban relativamente conmocionados por lo bien que Naruto podía cocinar. Nino estaba allí ayudando a Naruto mientras cocinaban el arroz. Otras personas vigilaban el curry. Algunas de las chicas estaban alrededor de Naruto y Nino, uo Uzumaki-san. No sabíamos que podías cocinar. Huele muy bien. No podemos esperar para probar algo. Naruto acaba de frotarle la parte posterior de la cabeza. No, es más Nino, es mejor cocinera que yo. Pero eso no significa que no puedas. Mírate a ti mismo. ¿Sí? Puedes cocinar a diferencia de esos bozos de allí. Las chicas miraron a los tipos que quemaron su curry. Puedo rehacer tu curry para tu grupo si quieres. Bueno, 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 si no es Uzumaki Naruto, parece que algunas personas se han olvidado de quién eres. Una voz tranquila y fría habló desde detrás de Naruto y Nino. De pie había una niña con cabello azul oscuro y ojos blancos sin pupila. Llevaba una chaqueta holgada, lavanda y crema con capucha con pantalones azul marino, botas negras de tacón bajo. Hola, Naruto. Mucho tiempo sin verte. Un niño junto a ella se rió entre dientes cuando rodeó a la niña con el brazo. Tiene el pelo castaño desordenado, ojos negros, una chaqueta de cuero ajustada, con cremalleras sobre el pecho y las mangas, junto con pantalones y botas negras. El tono de Naruto cambió, Yuga-san, Inuzuka-san, ¿qué haces aquí? Con un tono condescendiente, Inata dijo, oh, ¿no lo sabías? Terminamos nuestros estudios en el extranjero. Nuestro grupo vino aquí también para divertirnos. Es raro ver un ratón de biblioteca a la intemperie. Oye, mira quién es, es Dobe. Espero que no hayas arruinado la cena así una vez. Agregaste demasiada sal, ¿recuerdas? Los ojos de Naruto se estrecharon hacia un niño con ojos oscuros, cabello negro puntiagudo con un tinte azul, que era largo y se había colgado sobre su rostro como flequillo. Tenía una chaqueta negra oscura con jeans azul oscuro. La chica a su lado estaba a su lado. Es el perdedor de nuestra clase, el delincuente y el idiota de la clase 7. Si no recuerdo mal, fuiste el más tonto de todos en nuestra clase. La niña tenía ojos verdes, cabello rosado que llevaba con flequillo. Llevaba una chaqueta roja, con pantalones negros. Naruto dijo, Haruno, Uchiha, ¿podrías dejarnos solos, por favor? Tengo comidas para preparar. Naruto se dio la vuelta para ignorarlos y Nino estaba furioso por los insultos dirigidos hacia Naruto. Justo entonces, Yotsuba se acercó, Oye, Uzumaki-san. Voy a mover toda esta prueba de coraje. Yotsuba sostenía la caja cerca de ella mientras su pecho descansaba sobre la caja más pequeña. Naruto se volvió hacia Nino, volveré, déjame ayudar a Yotsuba. Naruto se acercó y tomó la caja más grande desde abajo. Estás aquí en este viaje de campamento cuando generalmente acampas frente a los libros de texto. Me gustaría apoyarte tanto como pueda. Yotsuba sonrió alegremente. Justo entonces, Kiba se acercó y golpeó a Naruto en la parte de atrás. Bueno, no tiene la idea correcta de ti. Naruto Uzumaki el idiota de la clase 7. A la mierda y Nuzuka-san. Naruto se volvió hacia Yotsuba, vamos. Naruto comenzó a alejarse mientras aprieta los dientes. Nino parecía molesto cuando vio a Naruto irse. Ella miró a las cuatro personas que estaban actualmente allí. Justo entonces Yotsuba dijo, Oye, no llames a Uzumaki-san así. Eres un gran malvado. Kiba fue a replicar, pero Yotsuba lo resopló y se dio la vuelta, ignorándolo. Nino se volvió hacia Yuga, Uchiha, Haruno e Inuzuka. No sé quiénes creen que son, pero dejen a Naruto solo. Oh. Sasuke se inclinó, es Sasuke Uchiha, y te refieres al Dobe por su primer nombre, ¿eh? ¿Eres su novia? N no. Nino se sonrojó ante el comentario de Sasuke pensando que era la novia de Naruto. Eso no viene al caso. ¿Por qué no te equivocas y haces lo que estabas haciendo antes y dejas a nuestra clase fuera de esto? Nino mira las dagas en Sasuke. Sakura se rió. Fino, diviértete con el bolso de segunda categoría. Sasuke comenzó a llevarla lejos. TCH, apuesto a que ya lo has llevado de compras, ¿no? ¿Tuviste que comprarle ropa? Inata también tuvo que hacer eso. Fue hilarante. Sasuke se rió cuando comenzó a alejarse. Kiba y Inata comenzaron a alejarse, pero Inata se detuvo y se volvió hacia Nino. Para entonces, Ichika, Itsuki y Inmiko vinieron caminando para ver cuál era la conmoción. Inata dijo. Naruto no tiene gusto en la moda, también es un idiota y hace todo lo que dices. Él te comprará lo que quiera y hará cualquier cosa por ti. Fue muy fácil manipularlo. Inata se rió cuando se volvió hacia Kiba y apoyó la cabeza sobre su hombro. Naruto fue divertido mientras él duraba, así que una vez que terminé con él. Levantó la mano en el aire como si fuera una victoria para ella. Lo tiré. Porque él no era a quien estaba buscando. Inata demostró claramente que usó a Naruto y lo tiró cuando terminó. Mino agarró el cucharón en su mano tan apretada que lo dobló, esas perras. Las hermanas Naka no miran a Nino sorprendido. ¿Qué derecho tiene eso de llamar a Naruto eso? No es así en absoluto. No lo merecen. Así es. Miku intervino mientras los miraba. ¿Quién creen que son para llamar a Naruto cosas así? Miku miró hacia donde se fue Naruto con una mirada preocupada en su rostro. ¿Solo, qué te hicieron Naruto? Ichika estaba enojada por esto, esos, pedazos de basura, ¿cómo podrían tratar a Naruto-kun así? Ichika odiaba escucharlos golpear a Naruto así. Justo entonces, Itsuki dijo. Por eso, Naruto se molestó. Cuando le dije que deberíamos mantenerlo a distancia de estudiantes y maestros. Especialmente después de que lo llevamos de compras, ¿no crees que? Mino cerró los ojos y sacudió la cabeza. Creo que hicieron Miku, Itsuki, Ichika, creo que lo hicieron. Mino sintió su creciente odio por esas personas.